Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos venimos desarrollando diferentes acciones y diferentes programas que tienen que ver esencialmente con generar ambientes de trabajo saludable. En definitiva, ambientes de trabajo amigables que permitan a las personas un desarrollo integral. En ese sentido, estamos avanzando en la generación de una propuesta concreta que tiene que ver con Universidad Saludable, propuesta que hemos compartido con los decanos de cada una de las facultades sabiendo que en cada una de las unidades académicas se vienen desarrollando acciones en esta misma línea. Por eso nos parece importante coordinar y generar sinergia entre todas las políticas que se vienen llevando adelante y estamos dando inicio o lanzando un programa que va a necesitar de la coordinación entre las acciones del Rectorado y las facultades. Para poder llevar adelante esto, cada facultad deberá tener un coordinador que trabajará de manera conjunta con la Secretaría General de la Universidad. En ese sentido, entonces, nos resulta de suma importancia la activa participación de toda la comunidad universitaria y hacemos, obviamente, una invitación abierta en el marco de este programa que comenzamos a desarrollar.